Con la marca de esa sueta El pollín era su dueño El de Caseville, California Ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini El celular le pusieron Junto con el Arabito Los bajaron de Caboral Tradición era bailarlo Seguidos por la tambora En las ferias de San Juan Ahí en Cocorín Sonora El pollín montó al caballo Y pidió la coyotera Se acercó un desconocido Y les dijo a las primeras Si así como bailas, corre Yo te reto unas carreras El de Charles era Arizona El fue reño destapado Y un beliz lleno de verdes Disponibles pa' apostarlo Eran más de treinta mil Y una Ram venía estrenando El tiempo estaba caliente Con coraje en las apuestas Caberín, Neto, Castillo Le gritaban a esas hultas Echan de línea a la lumbre Quedan crudos o secuestras Carrereros conocidos Apostadores sin miedo Porque son hombres y saben Para qué se hizo el dinero Pa' contarse y pa' gastarlo Porque no se lleva al cielo Para no hacerla tan larga Cuando se abrieron las trampas Como a los ochenta metros El celular se quedaba Pero al llegar a la meta Que sacó una gran ventaja Donde menos te lo esperas Puede saltar el conejo Lo que dice este corrido Que les quite lo muy necio No varía a ser que algún día Les pase lo que algo ereño No zorra Entonces yo me lo espero Aparece el día Porque no se lleva a la meta Porque no seiedz ECHE denome No ll strike Sentido Sin Dios 或者